Hola, ¿qué tal? Soy Jensuriel con un informe meteorológico especial. Hasta el momento se han formado en el Atlántico cinco ciclones tropicales, las tormentas Anna, Bill, Claudette y Danny, y el huracán Elsa. Este último disipado el 9 de julio sobre el este de Massachusetts, en Estados Unidos, donde se convirtió en un ciclón post-tropical luego de haber afectado con lluvias y ráfagas de viento a otros estados del este de ese país. Antes de continuar, les invito a seguirme en mi canal de YouTube. Pueden encontrarme como Jensuriel. Activen las notificaciones para que reciban los informes diarios y los reportajes especiales de los huracanes en el Atlántico y el Mar Caribe. Revisando brevemente la temporada ciclónica del 2021, este año la actividad tropical va más avanzada que en las pasadas temporadas, pues el ciclón con letra E más temprano se formó durante el 2020. El 6 de julio, llamado Edward, siendo destronado por Elsa, que se formó el 1 de julio de este año 2021. Ahora centremos nuestra atención en la formación del primer huracán intenso, superior a categoría 3 de las últimas siete temporadas. El pasado año 2020, el primer huracán intenso fue Laura, la cual se formó el 20 de agosto en el Atlántico Central e impactó a República Dominicana como una tormenta el 23 de ese mes. Días más tarde, intensificó su fuerza en el Golfo de México hasta alcanzar vientos de 240 kilómetros por hora y categoría 4 el 27 de agosto. El año anterior, en el 2019, Dorian se convirtió en el primer huracán poderoso de la temporada ciclónica en el Atlántico. El 24 de agosto se formó como una tormenta tropical al este de las Antillas Menores, pasando como huracán categoría 1 al este de Puerto Rico el 28 de agosto. Al día siguiente, al norte de República Dominicana y el 1 de septiembre, se fortaleció con vientos de 295 kilómetros por hora antes de impactar en las Islas Ábaco, en Bahamas, donde provocó grandes daños. En el 2018, Florence se convirtió en el primer huracán intenso de esa temporada, el 5 de septiembre, alcanzando el estatus de huracán categoría 4, formado más al noreste en el Atlántico durante la era de los satélites. El sistema se formó como una depresión el 31 de agosto del 2018 y se disipó el 17 de septiembre después de haber afectado a Carolina del Sur y del Norte, también a Virginia, y sus remanentes llegaron incluso hasta Massachusetts, en Estados Unidos. El primer huracán intenso del 2017 fue Harvey, con vientos de 215 kilómetros por hora y categoría 4, cuya intensidad la alcanzó el 26 de agosto después de un proceso de intensificación que lo llevó de tormenta tropical el 23 de agosto hasta huracán categoría 4, el 26 de ese segundo mes más activo de la temporada ciclónica. Impactó inmediatamente en Texas, Estados Unidos. En el 2016, Gastón obtuvo la calificación de huracán categoría 3 el 28 de agosto, con vientos de 195 kilómetros por hora al noreste en el Atlántico. Condiciones adversas en esa región atlántica solo le permitieron desplazarse como un huracán poderoso durante dos días, ya que el 31 de agosto su estado había descendido por debajo de categoría 3 y degradado a una tormenta el 2 de septiembre. Mientras que en el 2015, Danny ganó intensidad el 21 de agosto hasta ser el primer huracán significativo de ese año en el Atlántico, con vientos de 200 kilómetros por hora. Se había formado como depresión el 18 de agosto en el Atlántico Central y se disipó sobre las Antillas Menores el 24 de agosto. Y durante la temporada ciclónica del 2014, con un ojo bien definido, rodeado por una intensa convección, Edwards se fortaleció hasta convertirse en un huracán intenso el 16 de septiembre, alcanzando vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. El primer huracán en el Atlántico desde el huracán Sandy en el 2012. Estos son los primeros huracanes intensos de las últimas siete temporadas ciclónicas, los cuales ganaron intensidad a partir de la segunda semana de agosto y la primera semana de septiembre, lo cual nos da una panorámica de cuándo podríamos ver el primer huracán intenso de este año 2021. Les invito a estar informados a través de mis redes sociales en Instagram arroba Jim Suriel Oficial y en Twitter arroba Jim Suriel, además de nuestra plataforma de divulgación Agenda Climática, tanto en Twitter como en Instagram. Muchísimas gracias. Hasta un próximo informe meteorológico especial. Soy Jim Suriel. ¡Suscríbete al canal!